qué tal amigos buenos días hoy vamos a ver un pequeño vídeo de la conexión de un motor A220 son una serie de pasos muy sencillos que hay que hacer, esto es para toda la gente que quiera conectar uno o que necesita conectar uno son unos pasos muy sencillos pero son muy prácticos a la hora de conectar el motor y muy importantes, ahorita vamos a ver cómo se hace aquí tenemos ya la bomba conectada, se desmontó porque se mandó a reparación bueno aquí vemos la placa de información de cada bomba, vienen todas las especificaciones al voltaje que se puede conectar, la frecuencia que son 60 Hz este, factor de potencia y bueno aquí ahorita a lo que nos vamos a enfocar pase al diagrama de conexión que son estos dos diagramas, este es de bajo voltaje que es desde 208 hasta 230 V y este es para conectarlo en alto voltaje son 460 V, cambio un poco el diagrama de conexión, vamos a conectarlo ahorita en esta ocasión a bajo voltaje que es 220 V vamos a utilizar este cuadro de aquí, aquí nos dice que T4, T5 y T6 van unidos, aquí pasa la línea, entonces nos verificamos acá los cables y ya los tengo previamente montados, recordemos que... para baja tensión son... para baja tensión son T4, T5 y T6 van unidos, aquí tenemos T4, T5 y T6 van unidos, aquí tenemos T4, T5 y T6, ahí se alcanza a ver, ya los tengo unidos con un conector rápido de esta forma, luego nos pasamos al siguiente punto luego nos pasamos al siguiente punto, esperamos que enfoque un poco la cámara más o menos... más o menos ahí... y aquí nos dice que T1 y T7 van con la línea 1, aquí estaban abajo las líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, T1 con T7 en la línea 1... ok... T7 y T1 ya lo tengo, y aquí tengo yo ya la línea 1, ahorita vamos a conectarla... tomamos unas pinzas de electricista... y esto es más o menos de la siguiente forma... ya tenemos aquí... ya tenemos aquí... la línea 1... ya 1 y 7, ¿no? que los tenemos... 1 y 7 con la línea 1... de esta forma... ya está... la conexión... por ahí está bien... un par de vueltas... y metemos el conector rápido... este tipo de conectores... no necesita... que hagas el apriete con las pinzas, ya que... al darle vuelta... la conexión se aprieta sola... de esta forma... continuamos con la fase 2... que la tengo ya... y vamos a hacer... más o menos esto... pelamos aquí... y... después nos venimos aquí... para verificar... el diagrama de conexión... nos dice que... si se pueden fijar... nos dice que... T8 y T2... va con la línea 2... es esta que está aquí abajo... sale... aquí quedamos... 8 y 2... entonces buscamos aquí... unos pares de cables... 8 y 2... los conectamos a la línea 2... de la siguiente forma... cortando el excedente... poniendo su conector... de conexión... ahí alzina... después tomamos la línea 3... que la tenemos... vamos a hacer un corte igual de... una pulgada... o un poco menos... y por lógica... pues estas... estos dos... es... el 1... T9... T3... y T9... ok... igual los juntamos... cortamos... y... le ponemos un conector... ahí así... muy bien... de esta forma... ya únicamente... nos queda poner la tierra física... que va al chasis del motor... puede ir en cualquier lado... pero estos motores... tienen aquí una... un borne... especial... para la tierra física... que es este que está aquí... únicamente... lo metemos aquí... le damos vuelta a esto... y con un desarmador de estrella... vamos a apretar... novedad... 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 que la tierra... lo salve... novedad... novedad... las bombas trifásicas mal, lo único que... bueno mal en el aspecto de que te equivocaras de una línea porque por ejemplo esto tiene que tener así como viene, ¿no? Fase 1 tenemos fase 1, T7, T1, fase 2, T8, T2, fase 3, T9, T3 si te llegas a equivocar de línea que digamos que hayas puesto la línea 2 en la 1 o a lo mejor tú las pusiste bien pero desde el poste vienen mal, tu motor va a girar al revés, únicamente lo que hay que hacer es intercambiar las líneas para que el giro del motor se quede de la manera correcta, ¿no? muy bien, vamos a hacer ahorita una prueba, ya que las tenemos conectadas vamos a ponerle pausa y vamos a hacer una prueba, ¿no? voy a ponerle pausa para subir a donde tenemos el equipo de control ok, aquí tenemos el tablero que armamos hace un tiempo desgraciadamente no hubo oportunidad de grabar cuando conectamos esto pero bueno, lo que les quería mencionar era que para verificar el giro del motor que esté bien esto tiene que subir, es más o menos rápido, ¿no? la presión la bomba que acabamos de reparar le ponemos en manual y vemos que que no sube, entonces aquí dice que está al revés vamos a ponerle pausa y bueno, para no cambiarlo allá en la bomba vamos a cambiar aquí en el contactor vamos a cambiar la 2 vamos a apagar esto y vamos a cambiar la 2 por la 3 y vamos a ver qué pasa permítanme un segundo si, aquí como les mencionaba yo no pudimos nosotros hacer este jale y así más o menos trenzamos esto y ahora sí si esto van así ahora las vamos a poner así listo ahora vamos a ver ahí está listo ahí vemos como sube de manera más o menos rápida vamos a ponerla aquí en automático y automático sube y cuando llegue al nivel ya para listo bueno pues la bomba ha quedado reconectada nuevamente vamos a ver vamos a ver